Bueno, ahora vamos a poner una pequeña musiquita, aquí es mi cumpleaños, ¿ok? Comenzamos aquí y dice... Ayer la vida hace un poco tiempo y... Un ratito tanto de haber perdido, adiós. Días más felices para mí, uh, la vida bailando por ahí Con sus familias en la calle de Madrid Con sus familias en la calle de Madrid Con los niños que la conocen Un ratito tanto de haber perdido, adiós. Días más felices para mí, ayer la vida bailando por ahí Con sus familias en la calle de Madrid Con los niños que la conocen Un ratito tanto de haber perdido, adiós. Ella nunca corrompamos, sent cách la vida bailando conmigo Ve la rusa, se jolta o le miranıyor ded baleornya en el núcleo No, no es que el entities va decirle Y la fundación de la llama La Avancada carece de la historia se encuentran Se hubierta un pan y el сотрудismo No, 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 no No, 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 no Bueno, muchas gracias Hasta luego